Siento como una espina en mi cuerpo Que poco a poco me está viendo una herida Ella vive en mi pensamiento Ya forma parte de mi vida Vamos y no perdamos más el tiempo Antes de que se marche el día Esa es la gitana que me gusta Padre mío vaya hasta a pedírmela Será que lindos ojos negros tiene Será como esa gitana me encanta Tiene una familia que me quiere Tiene de buena cara Esa es la gitana que me gusta Padre mío vaya hasta a pedírmela Será que lindos ojos negros tiene Será como esa gitana le encanta Tiene una familia que me quiere Tiene de buena cara Ella es la gitana que me gusta Ella es la gitana que me gusta Yo estoy enamorado Esa es la niña que yo quiero La que me tiene ilusionado Vamos y no perdamos más el tiempo Que yo quiero estar a su lado Esa es la gitana que me gusta Esa es la gitana que me gusta Padre mío vaya hasta a pedírmela Será que lindos ojos negros tiene Será como esa gitana le encanta Tiene una familia que me quiere Tiene de buena cara Esa es la gitana que me gusta Padre mío vaya hasta a pedírmela Será que lindos ojos negros tiene Será como esa gitana le encanta Tiene una familia que me quiere Tiene de buena cara Esa es la gitana que a mí me gusta Has sentido Tus ojitos negros Tus ojitos negros Tus ojitos negros Hoy me vuelven loco Esa es la gitana que me gusta Padre mío vaya hasta a pedírmela Será que lindos ojos que los tiene Será como esa gitana le encanta Tiene una familia que me quiere Tiene de buena casa, esa es la gitana que me gusta Madre mía vaya hasta a pedírmela, será que lindos ojos negros tiene Será como esa gitana le encanta, tiene una familia que me quiere Tiene de buena casa, esa es la gitana que me gusta Madre mía vaya hasta a pedírmela, será que lindos ojos negros tiene Será como esa gitana le encanta, tiene una familia que me quiere